Atlanta, dan igual las formas, patriotas de Nueva Inglaterra siempre encuentra la manera de llevarse la gloria. Con un sólida actuación de su defensiva y prácticamente con la imagen del mejor equipo del siglo XXI, el representante de la conferencia americana se proclamó campeón del Super Bowl 53 al vencer 13-3 a unos inofensivos carneros de Los Ángeles en el majestuoso Mercedes-Benz Stadium repleto de sus aficionados. Los pupilos de Bill Belichick no necesitaron de una buena versión de Tom Brady, les bastó con un activo Julian Edelman y un solo tag-zone para sumar el sexto Vince Lombardi de su historia, igualando a Pittsburgh el da cima histórica como las franquicias más ganadoras. Junto a Bob Esponja, Maroon 5, Sprende. El medio tiempo del Super Bowl una cosa está clara, mientras sigan contando con la dupla Belichick Brady, serán los dueños de... La NFL y los Rams fueron su última víctima. El juego ambos equipos saltaron con un plan de juego bien... Establecido. Como prioridad tenían que nulificar las virtudes ofensivas de su rival y por ende caería la jugada grande, misma... Que no apareció durante toda la primera mitad. Los Rams, al fiel estilo de Sean McVay, sorprendieron inlusive desde el... Volado inicial. La suerte estuvo de su lado y decidieron que fuera a Nueva Inglaterra el equipo que tuviera la primera... Serie ofensiva. Brady trató de meter rápidamente en ritmo al corredor novato Sonny Michel y hasta cierto punto lo logró. Y pagó caro con una intercepción a manos del efectivo linebacker Corey Littleton. La defensiva de los Rams pegó... Primero, pero de poco sirvió con Jared Goff al frente del ataque. El joven pasador se vio superado, al menos... De inicio, por la magnitud del evento y tuvo un primer cuarto para el olvido, con únicamente dos pases completos. De sus siete lanzamientos, le tomó poco más de diez minutos conseguir un primero y diez. A los angelinos los... Salvaba su imponente retaguardia. A Aaron Donald atrajo dobles marcas y eso lo aprovecharon sus compañeros, en especial John Franklin Myers, quien... Y propinó la primera captura a Brady en lo que va de los playoffs. Con todo y eso Nueva Inglaterra. Se puso en territorio rival, aunque fuera de la zona roja, desde donde el experimentado Stephen Gotzkowski falló su primer... Intento de cuarenta y seis yardas y convirtió el segundo de cuarenta y dos para abrir el marcador, tres a cero, aunque la diferencia sobre el emparrillado... Era abrumadora, en el marcador sólo era de un gol de campo. El equipo de Bill Belichick se caracteriza por... Aprovechar sus momentos, pero estaba dejando con mucha vida a los carneros, con todo y el nerviosismo que evidenciaban Goff... Y MC Bay. Esa sensación se sentía de igual forma en las tribunas, repletas de unos entusiasmados patriotas. En los últimos... Minutos del segundo cuarto, los campeones de la conferencia americana iban a jugar Sela en cuarta oportunidad y una por avanzar. Cuando ya tenían otros tres puntos a la mano, pero una vez más se cerró el grupo comandado por WADE. Phillips, ambas defensivas estaban en un nivel superlativo, imponiendo condiciones ante lo que a priori era el punto fuerte de... Ambos conjuntos, aunque se fueron perdiendo, cero a tres, al medio tiempo, los Rams se sentían ganadores. Seguían con vida pese a... Sólo contabilizar cincuenta y siete yardas totales por ciento noventa y siete de su oponente. Con ese entusiasmo saltaron a la parte complementaria, Goff seguía... Nervioso, pero poco a poco se fue desentumiendo Todd Gurley. Tener al mejor corredor de la liga debería ser motivo... Suficiente para implantar el juego terrestre y sin embargo no fue así. Por su parte, Brady mantuvo la misma fórmula. Primero correr y después buscar la zona central con el indomable Julian Edelman. Daba igual que enfrente tuviera mano a... Mano al... All-Pro, Marcus Peters, seguía acumulando recepciones, aunque lejos estaba de reflejarlo en puntos. A Goff le bastó un... Par de pases efectivos para ponerse en zona de Greg Zwerlin, uno de los mejores pateadores de la liga que... Igualó la contienda con un gol de campo de cincuenta y tres yardas sobre el final del tercer cuarto. Increíblemente y fuera... De toda lógica, llegaron empatados al último episodio, el momento que separa a los grandes jugadores de las leyendas. Justo... Ahí, no hay nadie como Tom Brady. Dos minutos y cuarenta y nueve segundos le tomó llevar el ovoide durante sesenta y nueve yardas. Para el primer touch zone de la batalla. Sonny Michel encontró la zona prometida por medio de un acarreo entre los... Tacles que hizo... Vibrar a todo el Mercedes Benz. Al fin, la presión pasaba a manos del nervioso Jared Goff con poco... Más de siete minutos en el reloj, y como por arte de magia empezó a responder hasta que se precipitó. Y Stephen Gilmore lo interceptó. Estaba a escasas treinta yardas del empate y la inexperiencia terminó por pasarle factura. Nueva... Inglaterra le negó una última oportunidad a Los Ángeles y en manos de sus corredores transcurrieron los últimos minutos del... Gran juego, inclusive el infalible Zwerlein iba a equivocarse a falta de quince segundos con un intento de gol de campo... Que esfumó las últimas oportunidades de su equipo. Fue una auténtica fiesta patriota. Mundo todo lo que te espera en... El Super Bowl 53 ubicado en pleno downtown de Atlanta, vibra con los latidos de todos los aficionados al deporte. Foto... Este domingo 3 de febrero, 75.000 personas se darán cita en uno de los mayores espectáculos del... Mundo del deporte y con el que el veterano Tom Brady buscará conseguir su sexto anillo. Foto... F casa... De los halcones y del Atlanta United, el estadio fue construido y pensado con la firme intención de revolucionar la... Experiencia del aficionado, foto... AFP Los Patriotas con Tom Brady y el entrenador Bill Belichick al frente, se convirtieron... En la tercera franquicia de la historia en llegar a tres Super Bowls seguidos, foto... AFP El estadio cuenta con... Una selección exclusiva de obras de arte que se reparten por cada rincón. La más llamativa es un halcón de... Acero que custodia la entrada principal, foto... Alberto Briones, esto... Enviado sean MC by... De los Rams, es el entrenador... Más joven, 33 años que ha conseguido estar en un Super Bowl, foto... AFP Tom Brady tendrá 41 años... Y 184 días de edad, durante el Super Bowl 53 que será el noveno que dispute en su brillante carrera... Y romperá su propia marca, que estableció en el Super Bowl 52 cuando jugó con 40 años y 185 días... Foto Fota 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 F